Bueno, están con nosotros en el segmento de Cultura Física el Dr. Jonathan Méndez. Ya mero, ¿no? No, ya mero. Es maestro en Cultura Física. Para que nos haga ya él. Y el Dr. Ezecí, Freglan Vásquez, quien es médico deportivo y este tipo de cuestiones. Muchas gracias por la invitación, Arnoldo, otra vez. Como siempre, un gusto tenerlos aquí para hablar de que hay que hacer ejercicio, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Sí, de hecho, traemos ahorita un tema muy interesante. Ahorita que se aproximan unas carreras ya más a fondo, que viene la carrera del Día del Padre, que mucha gente también tiene influencia. ¿Qué carreras que a fin de semana? Pero como que son los medios maratones más grandes. Y ahorita también ya se empieza a preparar para septiembre, que es el Maratón, que es uno también de los eventos más grandes ahorita a nivel de la República Mexicana. ¿El de la Independencia? De la Independencia. Creo que ya le cambiaron de nombre, ¿no? Maratón León Independencia o León Guillar, algo así tenía un... Sí, porque una empresa patrocinó. Sí, sí, sí. Entonces ya empiezan ahorita... Pero hoy con calor los maratones son otra cosa, ¿no? No, sí, imagínate. También el proceso de entrenamiento, que no es cualquier cosa, que también tiene una metodología de entrenamiento y tiene que empezar un proceso anterior de por lo menos tres meses. Es lo mínimo que puede empezar. Entonces ahorita tenemos el tema de sobreentrenamiento, porque sí nos ha estado tocando pacientes que se han tenido problemas de sobreentrenamiento, agotamiento en articulaciones, en temas musculares. Y también se ha tratado directamente con Freud. Ahora tenemos también, tengo varias personas que tienen problemas en la parte de la zona plantar, que ya les empieza a molestar también la zona calcánica. Correr en cemento, en suelo duro, en asfalto, es otra cosa también complicada. Demasiado, demasiado. ¿Cómo estamos hechos para eso? Pues los taromaras, sí. Pero no, no, corren en el cerro, en la pierna. Aquí hay que corroborar también qué tipo de tenis se usa, porque no todos los tenis son para todo tipo de personas. Hay unos que tienen tanto el arco más pronunciado en la parte interna del pie, y otros tienen el arco más pronunciado en la parte media. Entonces hay que hacer una valoración también con un médico especialista, qué problema tienen, qué tipo de pisada, y que este, pues el centímetro directamente del pie, que no vaya a ser ni tan ancho, ni tan corta la altura del pene. Gente que busca hacer ejercicio para estar bien en salud, termina con problemas serios por no tener la información o la asesoría que se requiere. A ver, ¿de acuerdo? Platícanos tú. Sí, en efecto, pues solamente ahondando un poquito más en la charla. En muchos casos, el entrenamiento no lleva una planificación científica, es una planificación muchas veces empírica. Depende de cada persona también, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, en muchos casos el entrenamiento se lleva a tal grado que se cae en una patología que se llama síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica es una condición médica en la cual el estado de cansancio llega a tal grado que empieza a haber cambios en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de ciertas sustancias como el glucoso, la glucosa, perdón. Y sin embargo, no solamente esto ocurre, también empieza a haber osteoporosis, atrofia muscular. Es decir, en lugar de que aumente el músculo, empieza a haber un deterioro de la masa muscular. El paciente o el deportista puede referir ciertas circunstancias como insomnio, otras veces dolores de cabeza, diarrea, falta de concentración, irritabilidad. Entonces, la evaluación médica permite llegar al diagnóstico de si esto es una fatiga crónica o es un cansancio agudo que se puede reponer en unas horas de descanso. Pero, ¿cuál sería el botón de alarma, el foco ámbar que habría que estar pendiente, que digas, híjole, si voy al médico ya porque algo está pasando? El entrenador comienza a notar, ¿verdad, Jonathan? Que hay un deterioro en el incremento de la mejora en las habilidades deportivas. Tanto el deportista como el coach empiezan a notar, es que ya no avanzo, es que en lugar de ir para arriba estoy yendo en decremento de mis actividades, de mis posibilidades de tener una mejoría en mis capacidades como fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación. Cuando eso se nota, ese es el foco. Otro punto importante es... ¿De todo corredores o, por ejemplo, la gente que hace pesas y aparatos? No, de todo. Sí. Principalmente en corredores porque... Los que nadamos también. Pues es más... Depende qué tipo de metodología tengas. Digo, pues tú haces la natación como más tranquila, sin aceleración, como más pausada. En tipo recreativo. Y hay gente que dice, yo me quiero aventar los tres kilómetros rapidísimo, tengo poco tiempo. O sea, Ironman, o como se llama. Sin metodología. Triatletas. Entonces también deben tener cuidado con eso. O la gente también, digo, no es por menospreciar a la gente, que se avienta los retos de... Ya me dijo que yo hago una natación recreativa. De un maratón por fin de semana. O sea, corren 42 kilómetros cada fin de semana. Yo digo, pues es que para recuperarte de un maratón debe durar casi un mes el proceso de recuperación. A más aparte, el proceso de entrenamiento son de cuatro a seis meses. Mínimo. Mínimo. También tienes que tener masajistas, tienes que tener electroestimulación, tienes que estar con un doctor, chequeo constante de la glucosa, del músculo. Es muy complicado. O sea, hay que invertirle demasiado en toda esa recondición física. Pues... Caseramente, si no vas al masajista, electrochocs, ¿o qué puedes hacer? De hecho, hay métodos que utilizamos, como por ejemplo, rodillos o latas frías para descontracturar la planta del pie. Que ahí mismo, desde ahí empieza la postura para prevenir lo que son lesiones tanto de tobillo, rodilla y cadera. Y manejar directamente la buena postura. Que posteriormente la gente que se empieza a contracturar desde la planta del pie, empieza a tener periostitis, que es la inflamación del periostido. Y empieza a tener una molestia en la parte de la espinilla. Una molestia aguda. Que no se quita ni en dos semanas, ni en tres semanas. Dura un mes, dos, tres meses. Te estás poniendo muy técnico y ya te estás metiendo a terrenos del doctor. No, es que pues, aunque, compadre. Estoy aquí con alguien. A ver, lleva mucha gente corriendo, los baratones y todo. Y bueno, seguramente no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un coach, a un entrenador, ¿no? ¿Dónde pueden ellos tener información de esto? Bueno, ustedes pueden acudir directamente. Realmente yo estoy dispuesto a proporcionarles información, asesorarlos, para que sepan realmente cómo hacer una metodología. Pero no hay clubes de corredores que digan, a ver, pues te contratamos, Jonathan, me quieren dar una plática aquí a 20, 30, 40 personas. Oye, de veras, hay muchos consejos. Para batear el costo, ¿no? De hecho, si hay clubes de corredores, pero como menciona este Freud, la mayoría son empíricos. El que ahorita sé que trae Comude, es para la preparación del maratón. Trae a un muy buen entrenador, pero todos los demás de ahí sí son así como, vamos a correr tanto, tanto por ciento y los mandan a correr todos los días. Digo, yo estoy en contra de eso porque también tienes que hacer fortalecimiento, tienes que hacer prevención de lesiones, tienes que hacer también terapias de estiramiento. Y obviamente, si no tienes fuerza en la parte muscular, como dice Freud, te vas a ir desgastando. Ya cuando llegues a la competencia, o puedes tener un pago cardíaco, puedes tener una deshidratación, te salen ampollas, todo es un proceso. Incluso la hidratación tiene su técnica, ¿no? Y más ahorita también. Digo que, decía Freud, si en la mañana sales a correr 6, 7 de la mañana, ya está el clima cálido y está muy húmedo. Entonces, empieza a sudar demasiado y gente que se avienta los 20, 21 kilómetros sin ingerir ningún tipo de agua. Y a veces sin desayunar, con un café y es peligrosísimo en la mañana. Aquí a Wendy que de repente corre. Sí, vamos, en muchos casos, se cree que entre más duro se entrene, se van a alcanzar mejores resultados, pero no siempre es así. ¿Te han tocado casos de gente con fatiga crónica? Sí, definitivamente. Muchos de ellos, pues, son unos atletas que se dedican a participaciones en eventos nacionales o internacionales, que tienen un nivel de exigencia muy grande. Ya lo que llaman alto rendimiento. Así es. Sin embargo, también hay chavos, muchachos en la adolescencia, que bueno, está bien que muchos de ellos no fuman, no son bebedores, se dedican a hacer ejercicio. ¿Conoces a algunos, eh? Sí, sí los conozco. Algunos de ellos acuden, bueno, ya la consulta. Y son chavos que a no tener otra cosa en la cual desfogar sus inquietudes, se dedican al entrenamiento, pero ya de repente ya entran en la mañana y entrenan en la tarde. ¿Conoces a una novia o algo así? Sí, no, es increíble. Entonces, bueno, a ellos también hay que atenderlos, aunque no se dediquen a la participación. Bueno, hay una cosa que se llama vigorexia, que he escuchado. Sí, sí. ¿Un día platicamos de eso? Sí, creo que sí. Porque creo que es todo un tratado, ¿no? Es muy, muy interesante. Tanto es, este, es un tema ahorita que va, pues, de la mano. Si quieres, este, hay mucha gente que piensa que no es vigorexico, pero a la vez ya cuando se trata con un psicólogo, realmente sí tiene la vigorexia y por ende tiene sobreentrenamiento y fatiga crónica. Entonces, en lugar de... Especial de adicción al ejercicio. Sí, en lugar de tener un desarrollo muscular, tienen una... Una atrofia. Una atrofia muscular. Entonces, sí pierden mucha grasa, están delgados, se ven, entre comillas, fit, pero tú ves el desgaste articular, en lugar de tener, no sé, 30 y tantos años, tienen una articulación de 50, 60 años. Por tanto desgaste articular que tienen y por tanta actividad física que realizan. O sea, todo es medido. Hay una progresión dentro del entrenamiento, donde hay tres partes fundamentales del entrenamiento. La parte inicial, que es el estiramiento, la elevación de la frecuencia cardíaca, permaneciendo que el músculo esté realmente adecuado para realizar la parte principal, que es el entrenamiento como tal, ese tiene que durar entre 30 y 45 minutos, a lo mucho. Y a la alta competencia ya se vientan una hora y media, dos horas. Pero ya son gente que están acostumbrados a ese tipo de procesos. Y la parte final es la personal, el estiramiento, el regreso a la calma y la frecuencia cardíaca otra vez regresarla completamente. Es algo que mucha gente no sabe o no contempla en ese sentido y por lo mismo viene la fatiga crónica y lesiones también en este punto. Y bueno, muchas asesorías sobre esto e información. Y haz tu anuncio aquí de una vez en Functional Health. Functional Health, Faseo de Jerez 809. También nos está acompañando el doctor Froylan Vásquez. A sus órdenes. También para terapias. Alguna asesoría, no duden en consultarnos. Somos profesionales. Estamos a sus órdenes también. ¿Y tu Facebook? Facebook es Functional Health León. Por ahí nos encuentran. Y también ya estamos en un proceso para armar un training camp para jóvenes de 12 a 18 años. Que también este es muy interesante. Tiene un objetivo específico. Y también después me gustaría practicarlo contigo. ¿Para el verano? Sí, para el verano. Bueno, preguntarle contigo sobre un tema muy importante. La diferencia de un campamento de verano con objetivos y la diferencia de un campamento de verano para cuidar niños. Es muy interesante. Ya está echando tierra a la competencia. Pero bueno. Muchísimas gracias, Jonathan Méndez. Doctor Froylan Vásquez. Qué bueno que viniste otra vez. Porque siempre una opinión técnica, médica, es importante. Porque todos los entrenadores dicen que... Pero bueno. Gracias por invitarnos otra vez. Estamos hablando del condilio. Ah, bueno. Está ahí también. Muchas gracias. Cada especialista en su área. Está bien. Bueno. Gracias. ¿Y aquí nos vemos la próxima semana? ¿Y aquí nos vemos la próxima semana? Vigorexia será el tema. Vigorexia. Perfecto. De acuerdo. Regresamos. Seguimos en este programa. Vamos a platicar en un momento más.